San Patricio La segunda noche y aquí estamos, acaba de terminar el show de Maxi Truccio, lo tengo aquí al lado ¿Cómo estás Maxi? ¿Qué tal? Bienvenido a Santa Fe, ¿la primera vez que venís a Santa Fe? La segunda vez, pero bueno, es como, es otra, es una ocasión especialísima esta, así que vale más que una primera vez Vale más que una primera vez A ver, si te definimos así de alguna manera la gente dice, artista de la electrónica y ciudadano del mundo, ¿te definís de esa manera? Bueno, si vos lo decís no te voy a contradecir, pero... Porque fuiste, a ver, viviste por muchos lados, mucho en Argentina, en Europa, volviste de nuevo aquí y vas y venís para todos lados Sí, vivo parte del año en Buenos Aires y parte del año en Italia, en este momento, pero la verdad que Argentina me dio tantas satisfacciones, es mi país y estoy muy contento de estar acá La verdad que tengo una familia también acá, entonces soy muy contento de estar acá, me encanta Tengo la suerte que lo pregunte de regar, ¿no? Porque sos el especialista, te lo haces la autotune, ¿te definís de esa manera? Como el precursor Tuvimos, tuve la suerte por ahí de estar buscando como sonidos en una época y descubrimos medio de la autotune para poder aplicarlo de un modo creativo en la música Y grabamos un tema así que fue muy precursor en todo ese audio y eso me abrió un gran lugar en la música La verdad que eso me ayudó muchísimo, ese invento me ayudó mucho Bueno, pero a ver, digamos, lo utilizó Cher, Black Eyed Peas lo utilizan en ese momento, y bueno, y muchísimas bandas más Sí, Kanye West, y sí, la verdad que no, fue una cosa que cuando lo escuché el efecto me llamó mucho la atención No pensé que iba a ser una cosa tan revolucionaria Se dice que la música electrónica es para un grupo selecto de gente, ¿vos pensás eso? No, la música electrónica, ya está en todo, no, más, o sea, no, no Bueno, ¿vos pop? No hay nada más pop que la música electrónica, no, aparte la música electrónica ya tiene tantas subdivisiones que no sabe lo que es, ya no sé Bueno, ¿vos te encargas de mezclar electrónico con un poquito de rock, de Arganby? Sí, me gusta la música en general, entonces, jugás con todos los estilos como lo hacen varios, como lo hace hasta David Guetta, ya también hace lo mismo Ya todos son un poco, vas variando porque hoy también la gente consume muy rápido temas, entonces, si vos no te renovás rápido, fuiste, medio que fuiste Sí, digamos que si querés seguir con la música, fuiste Sí, digamos que sí Gracias por ver el video.